coño pero ustedes si se olvidan de la vaina de una vez no que por nati que ella dominica nati está rica ruling chapea un manganzón y se ve echa eso y tiene tres años y medio free ya nati está en santo domingo que nati va a ser en puerto rico sin el marido de ella no está ahí para el patio a la la mangue de eso de santiago y la que pasa va a seguir y él me había atendido esa pena a mí él me había tenido esa pena va a seguir yo me voy a curar yo me voy a burlar yo quiero mi cuarto él no dijo que le buscó 100 millones a dar y yankee bueno con todo el respeto al big daddy si él puede para yo deja de joder al pan a de él que ponga ese millón porque yo si no ando en gente yo soy tal y yo no cambio por nadie yo tengo mi cuarto mi carro de ciento y pico de mil dólares yo estoy bien pero si yo me puedo curar contigo manito yo me voy a curar le bajo la azúcar le bajo la azúcar ahí está como un penco un suicide watch no lo no lo han puesto en populación porque tú sabes que pasa un tigre que tiene un récord de chota un récord del diablo desde que le ha hecho un de madre a todo el mundo tú estás loco loco tú él está pagando algo que él hizo en su pasado entienden por favor mi gente deja que él tome su curso si a mí me llega mi calma un día yo la voy a coger tranquilito pero yo mi venganza ustedes no me la van a dañar porque tú no venganza para mí venganza sería que él me pague mi cuarto el que él se muera para yo me ale la tumba para que te claro yo si no ando en gente no me den consejo no me digan nada no se meta en lo que no le importa es el burlo de mí el delante del mundo de millones de gente me llamó un jolopero eso me cerró pila de negocio él jodió con el dinero mío aparte de que no me pagó jodió con el dinero mío solo se metan en lo mío y de pina por favor ustedes nada más cojan popcorn y cúrense y tírense para atrás y cúrense ya que lo mío lo de él es personal más yo fucking business en inglés this is personal normal yo no soy uno de estos dominicanos lambones porque hay muchos que son lambones por eso siempre se quilla con un pila de tigre que ponen a su propia gente por debajo tú entiendes yo salí fue defendiendo a un tigre a un hermano de uno al alfa que tuvo sueño dijo mi sueño sería llevar un bugatti a la república dominicana y lo hizo y llenó el madison y lo hizo como tú crees que sale un vídeo de cámara de tigre mira lo que está pagando ese hijo su maldita vida que están saliendo oye loco pero para tú sabes para que salga de que de que un vídeo de tú de tú en una celda eso es algo grande mi gente eso significa que tú estás pagándole algo al diablo y eso es orlando javier sierra que descansen para el tigre que pina choteó real nigga shit my nigga so yo me puedo curar con pina el me llamo jolo pero delante del mundo eso me cerró un trozo de negocio me metió la pata en un trozo de cosas que ustedes no saben eso si yo me quiero curar yo me voy a curar esa es la realidad porque cuando uno está preso uno está muerto para que esté claro le llegaron yo lo que me estoy curando que me ha puesto el pie me ha hecho la vida imposible detrás de la cámara que ustedes no saben eso si yo me quiero curar con él yo me voy a curar con él y que descansen para orlando javier sierra el contable que él choteó en el primer caso hay ahí están los papeles se los subí nicoz de rap tú estás con pasión y di que qué mierda que esto y también veo pilas de dominicanos loco manito yo di la cara fue por un paisano fue por el alfa que también le hizo su tiraera en el bugatti tú crees que él decía cat y él decía nati es lo que lo cambió porque le hablaron y lo aconsejaron pero él había sido yo yo había dicho lo que lo que él dijo primero pero él dijo nati él no dijo cati con respecto a mi hermano alfa que que lo puso a pasar pilas de vergüenza alfa sin razón son por favor no me vengan con vainas de compasión porque lo mío de pina es personal no se metan su opinión me vale mierda ver lo artista que estén opinando que no sepan de este movimiento yo yo get the fuck on my face yo me río yo me río no me río no yo me burlo no me importa esa mierda yo quisiera hacer tiempo con él ahora mismo para sacar ese dinero de la cotilla yo estoy nervioso yo estoy nervioso de eso ustedes son muy hipócritas muy hipócritas ustedes son muy hipócritas be real recuerden que fue un paisano que le faltó y por eso fue que yo me metí esta guerra con él y lo de mantelé recuerden I have no mercy for that nigga I wish I could piss in that nigga grave Yo quisiera mía en la tumba de él, para que estén claros de la clase de persona que yo soy. Yo soy así de real. Yo no me oculto nada, porque a mí no me tienen pena. Yo no le tengo pena a nadie. Si ustedes lo respetan, lo respetan. Si no, váyanse a la mierda. ¿Tú sabes por quién yo me siento mal? Por el contable que se murió de depresión, que le dio cáncer después de Orlando. Sí, es Rama, brother. ¿Ok? Recuérdense ese nombre, ahí están en los papeles. ¿Ok? ¿Y por qué yo me reí de lo que le está pasando al loco? Normal. Tú sabes que cuando tú estás en una celda y te tienen con cámara y de todo, es que tú estás en Suicide Watch. Para los que no saben lo que es Suicide Watch, eso es por si tú te tratas de suicidar. Él lo tienen en vigilancia de suicidio. Porque por todos los aparatajes que él ha hecho entrando en menos de 24 horas y que le bajó la azúcar, tuvo que ir al hospital. Entonces ya los policías se van a poner de maldito contigo y te van a empezar a joder. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en la cárcel. En la cárcel tú no puedes joder mucho. Eso es vete callado y a tu tiempo él no. Él está haciendo una serie, una película, titirimundate. Y mientras tanto yo tengo el derecho de curarme con ese hijo de su maldita madre. Todo lo que me dé mi maldita gana. A mí no me hablen de que de que de mierda lo mío y lo de él es personal. Él me debe un millón, él ofreció el millón. Yo le busqué los papeles, se los puse. ¿Por quién yo me siento mal? Es por Orlando Javier Sierra. Es el tigre que se murió de cáncer. Al pana que él metió preso. That nigga. Ay. Ustedes son malagradecidos. Yo, loco, yo por esta industria, loco, y por mi país he hecho de todo. No, para que ustedes vengan ahora a verme a mí como. Mira, ustedes están locos, eh. Ustedes no se recuerdan que fue, 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 fue asqueroseando al alfa. Que también le empezó, fue porque le asqueroseó al alfa. Y el alfa fue y se compró dos Bugatti, gracias a Dios. Yo defendiendo al alfa. Un saludo. Ustedes no se ha thankedísimo. Ustedes no se haainted en nuestros economía. Ustedes no se ha heav providerkie. Ustedes no se haí, ya, ya debes,康zen patientero. ¿Sabes, que fue asqueric합BU? Ustedes no se ha hecho. Yo también, pero sé, ¿libase esto también, periods así puedes ver around? Ya, es como vos decimes, por ejemplo, ¿ast Brewing a parler y cunos sonります? Gracias por ver el video.